Todas las familias morochos, ahí en Tumbes, con mucho cariño, ¿ah? Préndeselo para Fran, Dayana, para José, para Dicenio y Morochos, con mucho cariño. ¡Vamos a ganar! ¡Sigue! ¡Sigue la rumba! Con los que uniré de la estupia, para toda la gente hermosa. ¡Vamos a ganar, gente! Bueno, yo, Diffy, para ti, para ti, un cachito, y toda la gente hermosa, de Nueva York, mía, y con, sí, la gente en Tumbes, Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué ha sido de tu vida, amor. Tu dulce voz resuelve, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Tu dulce voz resuelve, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte? Si has visto con mi vida, la prenda más querida. De feira de mi amor. De feira de mi amor. ¿Cómo voy a olvidarte? Si has visto con mi vida, la prenda más querida. De feira de mi amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor. ¡Feliz aniversario, Marco Antonio! Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber que ha sido de tu vida, amor. Tu dulce voz resuelve, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Tu dulce voz resuelve, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte? Si has visto con mi vida, la prenda más querida. De feira de mi amor. ¿Cómo voy a olvidarte? Si has visto con mi vida, la prenda más querida. De feira de mi amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor. Te llamaré por existencia, para decirte que te quiero, para decirte que me muero, y yo no soporto más tu ausencia. Te llamo por teléfono, que no escucha tu voz. Marino Chabana, Marino Techo y Marino Fran. Marino Juancita salvantea, rico bailar. ¡Buenos llancitos! ¡Qué rica rumba! Ahí está, para toda la gente que le tocó, toda la gente amiga, para Jody Pee. Buena y cuantito producciones, como siempre, haciendo lo mejor de lo mejor en audio, video y sonido, para poder bailar y gozar con toda la gente rumbera. ¡Buenos llancitos! ¡Buenos llancitos!